para la solución, porque con haciendo un taller de cerámica no se va a eliminar la entidad es un taller de cerámica, sino que pone también es artículo cultural claro, podría recordarles aún así, aún así se va a justificar desde ese punto claro, no terminaron la fundamentación que es lo que va a hacer la intervención en sí es que la intervención en sí es que estas actividades culturales van a ser que están en estos colegios en este, por ejemplo, en la escuela 705 de Villa de Mala en donde se va a hacer una actividad complementaria que está dentro no sé, está bien la idea y fue lo que le faltó tiempo porque, como les decía, en 20 minutos no van a terminar de hacer una certificación y una tuta de la educación si está bien encaminado, solo eso en el nombre de la educación temática